Bueno, listo, voy a ir rápido porque no hay mucho tiempo. Lo que voy a presentar acá es un trabajo que es una derivación, bueno, forma parte creo yo de lo que Peter Bettsky llama el... Ah, ok, más despacio porque no lo he dicho, perdón. Entonces, lo que Peter Bettsky llama el proyecto de investigación sobre la anarquía, o sea que fue mencionado aquí, pero no en ese sentido, porque ese proyecto de investigación sobre la anarquía no es algo para proponer la anarquía, sino para analizar entornos anárquicos, digamos, que existen alrededor nuestro, es decir, órdenes espontáneos que ocurren en la sociedad ahora, y la necesidad y la importancia de analizar estos. Este trabajo es una derivación de una investigación que empezamos a realizar con Marcos Gidin Olso, que está ahí, de blanco, de la mano Marcos, ahí, está, aparece en la foto ahí cuando fuimos a la Villa de la Cava, en San Isidro, y hizo una derivación de ese trabajo. Ahí está Marcos, ahí estamos ahí. Bueno, en realidad lo que voy a tratar de presentar es, de alguna forma, una evaluación austríaca del teorema de Coase, pero no haciendo ningún tipo de análisis normativo, sino de un análisis positivo, como ahora vamos a ver. En principio quiero señalar que la posición de los austríacos respecto de Ronald Coase, y más específicamente del teorema de Coase, ha sido una posición ambivalente. Por un lado, destacamos y rescatamos las críticas de Coase a la teorización basada en el equilibrio. Por otro lado, también tomamos como muy acertado el análisis acerca de la importancia de los marcos institucionales en situaciones donde hay altos costos de transacción. Y finalmente también, las críticas a las propuestas de políticas públicas de Alfred Pigou, en particular de subsidios e impuestos para resolver problemas de externalidades. Todos esos temas creo que los austríacos señalan y dicen, muy bien, señor Pigou, usted está muy bien. Por otra parte, hay otra interpretación de Pigou, en este caso más crítica, que rechaza la idea proveniente de, tal vez no tanto de Coase, o más que de algunos de sus seguidores acerca de la naturaleza recíproca del daño, y también que con elevados costos de transacción, esa recomendación que se realiza a los jueces respecto de que tendrían que fallar, fallar, digamos, teniendo en cuenta o realizando un análisis de costo y beneficio. Esta dicotomía, digamos, generó una interesante polémica en el ámbito de la economía austríaca, básicamente representada por una discusión que llevaron adelante Walter Bloch y Harold Demsitz. Bloch, más bien planteando una visión basada en el LOC y el derecho natural, y Demsitz haciendo una defensa de los criterios de eficiencia, digamos, para la determinación de justicia y la asignación de derechos, en defensa de Coase. Yo no me quiero meter en esta discusión. Esta es una discusión normativa, entonces, de cual debería ser el criterio de justicia, y creo que es una discusión enorme y tremendamente interesante. Lo mío es muchísimo más acotado y muchísimo más modesto. Simplemente lo que quiero plantear es decir, bueno, no es cómo deberían fallar los jueces, sino cómo de hecho lo hacen. ¿Qué es lo que hacen los jueces? Y en particular, no qué es lo que hacen los jueces, porque en el caso de la justicia formal habría que incluir elementos de public choice acerca de efectivamente cuáles son los intereses de los jueces y qué es lo que están haciendo, sino cómo se resuelven las disputas en un ambiente, llamémosle así, anárquico, como son estos barrios en los cuales la justicia formal no existe. ¿Cómo se resuelven las disputas en los barrios formales, en las favelas, en las villas, etcétera? ¿Con qué criterio de justicia? ¿Criterios de derechos o criterios de eficiencia? Bueno, eso es un poco lo que quería señalar. Y al mismo tiempo, tener en cuenta que en casi todo el desarrollo posterior al teorema de Coase, los economistas en general asumieron la existencia de costos de transacción, por lo tanto descartaron la posibilidad de soluciones voluntarias a los problemas de externalidades, y sencillamente se dedicaron a tratar de desarrollar políticas públicas para resolver esos problemas. Lo que nosotros empezamos a hacer en esa investigación es tratar de encontrar algo que en sí es bastante obvio, es que existen soluciones voluntarias y están ahí, y uno las ve en esos barrios cómo son las soluciones voluntarias y cómo se resuelven los problemas de externalidades. Entre otras cosas, por supuesto que esto tiene mucho que ver con el trabajo de Hernando de Soto. De Soto cuenta en detalle, por ejemplo, cómo se produce en ese famoso libro El Otro Sendero, cómo se producen las ocupaciones en el Perú, algunas se producen gradualmente, incluso con el beneplácito, digamos, del propietario, otras se producen en forma violenta, tomando lo que normalmente son terrenos de propiedad pública. El grupo que lo toma establece como un contrato informal, delimita derecho de propiedad y al mismo tiempo zanja cualquier tipo de disputas entre los ocupantes. Nosotros hablamos, Marcos hizo una encuesta en la Cava, y le preguntamos a la gente cómo resolvía sus problemas con sus vecinos, el 76% de ellos señaló que los resolvía hablando. Problemas de externalidades típicos en estos barrios, ahora vamos a ver en una foto, donde una casita está a medio metro de la otra, y el hecho de que el vecino prenda fuego y haga humo, ponga la música fuerte, son todas externalidades negativas que ocurren en forma inmediata. ¿Cómo se resuelven eso? El 76% dijo que simplemente lo hacía conversando con su vecino, y a veces cuando no lo hacía era porque el de al lado era demasiado violento como para ir a decirle algo. Pero básicamente será la solución. También señala de Soto que, por ejemplo, para problemas incluso de derecho penal, de crímenes, se implementan en los barrios informales de Perú, función jurados, cosa que no existe en la justicia formal de Perú, pero sí la hay en la informal, donde hay jurados para resolver esos casos, en los casos sobre problemas de propiedad, la justicia formal es recurrir a lo que llaman, y creo que nosotros tenemos aquí también, jueces de paz, pero en ese caso lo que sucede en los barrios informales es que normalmente hay un líder informal que entre otras cosas y entre otros servicios que da, da servicios de mediación entre las barrios. como una primera instancia y en una segunda instancia a la asamblea del grupo, que es la que en todo caso actúa como una segunda instancia en el proceso. Bueno, yo me pierdo sin este aparatito o sin este aparatito. También hay un muy interesante trabajo de Rodrigo Sarazaga, que es un cientista político argentino que está haciendo un doctorado en Harvard. Él ha estudiado lo que nosotros llamamos punteros. Para los que no son de aquí, punteros es ese líder clientelista político que está en el barrio y que es el que conecta a la población del barrio informal con la estructura política a través de conseguirle a la gente cosas que en definitiva luego determinen su voto en el momento que se lo necesita. Él hizo un análisis con 120 punteros en todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires y llegó a la conclusión, por ejemplo, de que, fíjense, el 92% tenían un promedio de 24 años de estar trabajando allí, el 94% conocían al detalle la composición de cada familia y qué es lo que necesita cada uno y cada hijo, el 92% también sabía cuál es la preferencia política de ese grupo y además ocupaban ese lugar estrictamente basados en la reputación, en la reputación de poder conseguir los bienes que prometían y, entre otras cosas, en resolver las disputas que se produzcan dentro del grupo. O sea, que cumplen también con esa función. Ahora bien, eso en cuanto a la resolución de disputas. Es decir, hay cantidad de mecanismos de resolución de disputas que resuelven problemas de externalidades pese a que la teoría predominante tiende a pensar que existen elevados costos de transacción y eso no podría ocurrir. Sin embargo, allí están y existen. El otro punto es, bueno, cuál es el criterio cuando se van a resolver esas disputas, ya que hay estos mecanismos informales, cuál es el criterio que utilizan para resolverlas. Y acá lo que nosotros encontramos es que no parece haber mayores... De hecho, no encontramos referencias a criterios de eficiencia, sí encontramos referencias a criterios de justicia y a criterios más tradicionales como principios bloqueanos, digamos, del origen de la propiedad. Cómo se origina la propiedad en estos barrios o en la posesión, si ustedes quieren, para ser más estrictos. Cómo se origina la posesión en estos barrios. Acá voy a citar esto de un libro de María Cristina Cravino, es una de las investigadoras acá en Argentina que más sabe del tema Villa, se ha publicado varios libros, y ella señala estas alternativas para la generación del derecho de posesión. Ocupar a tomar un lote. Se ocupa un lote y se construye la vivienda. Se accede un pedazo de terreno y se construye atrás, por ejemplo, de la vivienda de algún pariente. Lo que llaman allegamiento es que comparten la vivienda con un pariente y amigo en un periodo breve de tiempo, y que le permite al que recién llegó, sobre todo, tener un lugar para vivir, pero que de pronto luego va generando como un derecho de propiedad sobre el cuarto que ocupó. Viviendo en casas prestadas, como esto, por ejemplo, de un pariente, un vecino, un amigo, y Cravino ahí señala que a la larga esto va generando también un derecho de posesión que el que recibió el préstamo lo empieza a interpretar como un derecho de propiedad. La ocupación de viviendas deshabitadas, porque alguien se fue y por lo tanto va alguien y lo ocupa, y en algunos casos han tenido de gobierno local. Es decir, lo que muestran todas estas alternativas, un principio muy, diría, loqueano de primera posesión. El que llegó primero y ocupó es el que generó ese derecho. Es lo mismo que se ve en la feria, es una feria de Francisco Solano en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, es la feria más grande, una feria absolutamente informal, donde hay alrededor de 2.000 puestos que se abren sábado y domingo, y los puesteros también tienen un derecho de propiedad sobre el lugar en el cual se pone el puesto. ¿Y cómo se obtiene ese puesto? Precisamente, igualmente, digamos, con un principio loqueano de primera posesión. Los que crearon la feria tienen los mejores lugares que están al principio. Los que van llegando después llegan a esta parte de acá, que es la parte que se llama de la cola. La parte de la cola es al final de todo, donde los clientes ya tienen que caminar mucho más, pero lo que cuentan en las investigaciones es que precisamente el que llegó y se instaló en tanto y en cuanto persevera y se van creando espacios, se va moviendo cada vez más al centro y es aceptado por los demás, porque ha estado allí durante un tiempo y porque ha sido parte de la feria y porque ha ido todos los sábados y domingos, y entonces generó de nuevo ese derecho a poder ocupar ahora un puesto que está más cerca de la parte central de la feria. O sea que ahí, aparentemente, como puse acá, se va avanzando con el tiempo en un criterio que parece similar. ¿Cómo se resuelven las disputas? ¿Y bajo qué criterios? Acá, lo que puse acá son unas fotos que los muchachos conocen, esto es Rosiña en Río de Janeiro, una de las más famosas, ¿no? Y acá he buscado una fuente, la verdad, bastante insólita para nosotros, que es de un sociólogo marxista portugués, que se llamaba Guaventura Sousa Santos, ¿no? Conocido, él se ha metido en todas las favelas y ha investigado porque le interesan estos órdenes legales alternativos, que es precisamente lo que a mí me interesaba. Y voy a señalar algunos ejemplos nada más. Él la ha encontrado, esperen que lo encuentre, casi se los puedo leer, no lo pude poner a él. Bueno, sí, creo que lo puse ahí. Por ejemplo, la Asociación de Residentes actúa como, en cierta forma, lo que en la informalidad es un escribano para nosotros, es el que certifica el título de propiedad. ¿Y cómo es un título de propiedad? Algo así, por ejemplo. Ustedes lo ven, ¿no? Yo, y ahí aparece el nombre, declaro que vendí. Bueno, ¿para qué se lo voy a leer yo? Ustedes le dan a ustedes mismos mientras yo busco otros que son también interesantes. Ese es un típico contrato de propiedad que se realiza ahí en Rocinha, donde hay una asociación a la cual pagan todos los habitantes del barrio y con lo que pagan, se le paga al presidente y a la secretaria de la asociación, que son los que realizan todas estas tareas. Bueno, eso es muy bien, eso en cuanto al título de propiedad. Pero también es interesante ver los criterios que utilizan para zanjar disputas. Y acá les voy a traer dos ejemplos que plantea Sousa Santos. Los leo, me quedan muy largos para poner acá. El señor GM viene a la asociación con el señor MT y explica su problema al presidente. El señor GM dice, usted sabe que posee una benfeitoría. Una benfeitoría quiere decir, ahora lo voy a explicar, quiere decir, está hablando de que no es la propiedad, porque no tiene la propiedad del suelo, como no es la propiedad del suelo, benfeitoría viene a ser las mejoras sobre el suelo. Entonces le llama así a la casita porque no se le puede decir que tenga la propiedad porque el suelo es público. Entonces le llama benfeitoría, dice, usted sabe que posee una benfeitoría, quiero venderla al señor MT, pero el problema es que no puedo obtener el consentimiento de mi esposa. Se fue de la casa hace nueve meses y nunca regresó. ¿Dónde está ella ahora? Pregunta el presidente. Dice el señor, no sé, en realidad no creo que su consentimiento sea muy importante en este caso, porque después de todo la casa fue construida con mi esfuerzo. Además, no hay documentos sobre la compra de los materiales que ella haya firmado. El presidente hace silencio y luego dice, bueno, sé que es una persona honesta y que su esposa se ha comportado muy mal. Silencio. ¿Cuánto tiempo hace que se ha ido? Nueve meses. No es en verdad mucho tiempo. Silencio de nuevo. Creo que su hijo mayor debería manifestar su acuerdo sobre la venta de la benfeitoría y firmar los documentos como un tercer testigo. Estamos de acuerdo, dicen las dos partes. Podríamos redactar el documento ahora mismo. El documento entonces se redacta de esta forma. Yo, señor GM, estando separado de mi mujer, quien desapareció sin dar noticias y viviendo como un buen padre de mis seis hijos, declaro que he vendido una benfeitoría de mi propiedad localizada en tal ubicación al señor BT. Esta se pagará inmediatamente y el resto, tal cantidad, y el resto se da pagado en base a tanto por mes. Declaramos que como no hay documentos a nombre de mi esposo o míos, vendo esta benfeitoría sin cargas y gravámenes. En verdad fue construida con mis propios esfuerzos. Firmo esta declaración en presencia de dos testigos y en dos copias. Bueno, uno podría argumentar que acá hay una justificación basada en la eficiencia al permitir que se realice la venta, ya que el activo sería asignado a un uso más valioso. Pero aunque esta sea una consecuencia, no es parte de la argumentación sobre la decisión. Actuar de buena fe es un principio fundamental. Y por ejemplo, veamos otra decisión de este tipo. El señor SB vendió su vivienda al señor JQ por mil cruceros. El comprador pagó la mitad del precio inmediatamente y prometió pagar el resto en cuotas. En la fecha acordada realizó el pago de la primera cuota. La segunda cuota también fue pagada a tiempo. Sin embargo, en lugar de entregar el dinero directamente al vendedor, el señor JQ se lo dio a la esposa del vendedor. Esa se quedó con el dinero y lo gastó a su gusto. Además, era infiel a su marido y se había acostado con el hermano del comprador. Cuando conoció esto, el señor SB, el vendedor, mató a su mujer y demandó la reposición de la vivienda. El comprador se quejó diciendo que había pagado debidamente las cuotas y que pagaría las restantes. Había entregado la segunda cuota a la mujer creyendo que se le entregaría al marido. Se llamó a la asociación, a la hermana del vendedor, para representar a su hermano, que no estaba presente porque estaba fugado. Obviamente mató a la mujer porque estaba fugado. El presidente dijo que no sería justo revocar la venta, ya que el comprador había actuado todo el tiempo con buena fe. Por otro lado, el vendedor no debería ser dañado porque el comprador no le haya entregado dinero directamente, por la que la cuota en cuestión no debería ser acreditada al balance del precio. El presidente finalmente decidió, y las partes acordaron, que el comprador pagaría el resto en seis cuotas de tanto y tanto. No hay mención de las diferentes valoraciones en relación a la vivienda, ni a la asignación hacia un uso más valioso, sino que hay más bien un enfoque clásico de día para la definición y la asignación de derechos. El último punto que quiero tratar tiene que ver con la negligencia y el primer ocupante. En lo que ha desarrollado es un criterio de negligencia basado en esta fórmula de Hahn, en la cual se hace una evaluación de los costos de evitar el daño y los beneficios. Básicamente, el traslado del criterio de costos y beneficios a los problemas de daños. Y, en verdad, los austríacos, en general, han más bien tomado la posición de apoyar un criterio de responsabilidad estricta. Es decir, no hacer que... Así que relevante, digamos, hacer esa evaluación de costos y beneficios y simplemente le indica o asigna la responsabilidad a aquel que cometió el acto y cometió el daño. Y lo tomen en cuenta si hubiera sido más barato para este, en todo caso, prevenirlo. ¿Qué es lo que uno encuentra en los barrios? Para hacerlo corto, porque ya no me queda más tiempo. Bueno, encuentra precisamente eso. Que lo que se discute es quién ocasionó el daño. No se discute de qué forma hubiera sido una situación hipotética si éste hubiera hecho esto y hubiera hecho aquel, si el daño éste hubiera ocurrido o no hubiera ocurrido. Eso no se discute. Se discute este criterio de que esta persona fue responsable porque ocasionó el daño. Bueno, entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, también se aplica este principio que en inglés se llama coming to the nuisance, que también tiene que ver con la ocupación inicial. Es decir, por ejemplo, si hay una molestia que es humo, hay alguien que emite humo y el humo sale para un terreno que en principio no hay nadie ocupando, es como que adquirió un derecho de posesión con la posibilidad de realizar esa emisión. Si alguien se traslada a ese terreno después no puede decir me está generando una molestia porque la molestia ya existía anteriormente, digamos. Eso se le llama normalmente en inglés coming to the nuisance y generaría como un derecho de nuevo, una especie de derecho loqueano de primera posesión al que genera este tipo de circunstancias. En fin, en síntesis, sin querer de nuevo entrar en lo que me parece que desde el punto de vista de la filosofía del derecho es un tema de fundamental importancia y discusión como es cuál debería ser el criterio para asignar derechos y para definir disputas. Un criterio tradicional basado en la justicia, digamos, en quién tiene derecho a qué o quién fue el responsable de qué, o un derecho basado en la eficiencia que es en última instancia lo que ha surgido a partir del análisis de Cousy sobre todo, diría, de los seguidores de tipo Posner, digamos, del Loan Economics neoclásico. Lo que uno encuentra en ese ambiente anárquico como son los barrios informales es un criterio más tradicional, diría, loqueano de justicia. Solamente eso. Muchas gracias.